No me gusta estar así Tú empiezas a reír Estás adentro de mí Y me pongo a llorar Quiero dejar de creer Si me la paso decidiéndome por ti Fíjate bien en lo que acabas de decir Pues se me va lo que te vas a arrepentir Que el problema es tú Y tu manera tan extraña de amar El parecer te hace feliz verme llorar Con la pelando no quieres solucionar Pero harta de creer Pero harta de creer Si me la paso decidiéndome por ti Fíjate bien en lo que acabas de decir Pues se me va lo que te vas a arrepentir Que el problema es tú No me preocupas Porque un hombre le pago mal Ya no se ve los dentistas Dice que por otro van a llorar Pero si le ponen la canción Me da una depresión Y tú das tostas En mi vida te cumpliste más, alzada que haz mi corazón, yo no te rompe, hazme conmigo y yo le pregunto por qué, por qué, tuve que enamorarte, por qué te hice mal, yo no merezco nada. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.